Hola, hola, amigos. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos del estilo favorito de todos, el estilo nórdico y cómo aplicarlo en casa. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, Donaldo? ¿Tanto tiempo? ¿Tantas lunas? Sí. Bueno, va a pasar una semana. Sí, va a pasar una semana. Es que me aviso porque igual no nos vemos tanto, entonces como que no te he visto tanto. Sí, bueno, es que este es nuestro punto de encuentro. Nosotros nos juntamos solo para grabaciones de cosas. Sí, grabamos y nos vamos. Y después ya, cada uno por sus cosas. Bueno, hablando de grabaciones, esta semana no encontramos una grabación. Sí, bueno, estuvimos haciendo una producción para París, para la marca Atimo. Esta estuvo bien entretenida, lo pasé súper bien. Estuvo muy bueno. Además que igual la pasamos bien grabando, me gusta eso. De hecho, ahora, como en unas próximas semanas ya van a poder mostrarles también el resultado de lo que hicimos. Y espero que les va a gustar porque está muy entretenido. Sí, ¿sabes qué? De todas las acciones que vimos, igual he entretenido hacer este tipo de grabaciones porque, primero, nos permite mostrarnos cómo somos y, segundo, también la gente igual se divierte. Y, obviamente, también la idea es que mostrar cosas que son entretenidas, o sea, que sean bonitas, que funcionen para la casa de todos. Y eso yo creo que fue el punto de este comercial. Yo creo que es como acercable, es como vivible y como llegable. Sí, súper aplicable. Es como muy aplicable, ahora tanto hable. Así que, ¿y usted, Donaldo, qué ha estado haciendo? Yo he estado probando varios juegos de decoración, ¿sabes qué? Me habían recomendado mucho como los decoamigos por Instagram. Realmente mandaban, me decían, oye, mira, probé este juego, no sé qué. Entonces, me puse a probar el hermano a la obra. Ay, ¿cómo es? Yo nunca quise bajarlo. Mucho menos me lo habían recomendado mucho, me aparecían como publicidad también. Y dije, ya, a ver. Yo dije, ya, ya. El último fin de semana dije, ya, voy a probarlo. Bueno, y mira, primero el juego no me gustó tanto. Porque lo que tiene este juego es que en realidad está todo muy guiado. Es como que en el informe te dicen, ya, tienes que decorar una, no sé, renovar una cocina. ¿Será concepto abierto todo? Sí, obvio, todo. Obvio, todo. Pero, no sé, por ejemplo, te dan a elegir tres opciones de cosas, pero las tres opciones son prácticamente lo mismo. Entonces, como que tú puedes diseñar un espacio, pero las variables son muy mínimas. Entonces, en el fondo es como que, seguro que siempre te queda bien, porque como que todas las opciones son bonitas, pero todas son muy parecidas. Entonces, también pasa que no tienes tantas opciones de poder diseñar. ¿Cómo podría ser así como llevarlo a algo real? ¿Qué podría ser como algo que le pasa a todos los decoamigos? De eso que, porque en rigor, en tiendas, en todas partes, hay exactamente lo mismo. Pero tú lo ponés distinto, nadie te va guiando y al final te queda la embarrada. Claro, pero a mí eso no me gustó, que en realidad como que tenés muy pocas opciones para poder diseñar y la verdad es que pasé más tiempo jugando juguitos tipo Candy Crush para juntar monedas para comprar las cosas que realmente decorando, como que en el fondo como de la decoración es como que elige entre estas tres opciones. Y siempre así, es como ya, elige entre estas tres opciones. Como ya, eso no me gustó. Y yo dije, ah, ya, pero yo me acordé de un juego muy clásico que tú y yo jugábamos. Los Sims. Los Sims. Así que dije, a ver, voy a descargar los Sims el nuevo. Y estuve jugando los Sims y también me, o sea... Pérate, paréntesis, ¿en qué número van? En el 4. Ah, ya. Sí, pero no sé, que igual hay un montón de rascos de otros Sims. Tiene un montón de spin-offs de los Sims. Ya, pero como del principal, este del Sims 4. Y, bueno, está para teléfono, para todas las plataformas y también está para el computador. Lo entretenido que tienen los Sims es que tienen mucha más variedad de diseño. ¿Tú jugaste el de computador? No, jugaste el de teléfono. Ya. Es gratis el juego. Lo que sí, claro, es como que tenés que ir... Te salen de repente algunas cosas que tenés que irlas comprando para poder ir desbloqueando más cosas. Las cosas de diseño más chora siempre son las más caras. O sea, tenés que ir metiendo plata. Y yo no sé, yo soy apretado. Entonces yo, por ejemplo, no, yo no estoy dispuesto a gastar mi tarjeta de crédito por comprar una cuestión para el juego. Bueno, sí. Es que, bueno, yo creo que nadie. No, yo creo que hay gente que sí. Hay gente que es fanática, así como, no, no tengo que pasarlo ya, no importa, pago, pago. Es que sabés que a mí me da cosa con ese tipo de cosas. Con eso, porque ya, claro, es un juego, pero tenés que de repente gastar dos lucas, tres lucas reales. Y gastar dos lucas para pagar algo y como, no, no sé, yo no sé si pagaría. Es que yo creo que realmente, mira, cuando tú estás como muy inviciado en los juegos, tú decís, ah, ya, pero que son mil pesos, que son dos mil pesos. Pero así es como estos juegos se financian. Y bueno, la gracia que tienen los Sims es que es como el Sims clásico. Que tú podés ir, tenés un montón de opciones de diseño, cada vez van bajando como más alternativas de cosas. Entonces como que podés diseñar el espacio que se te ocurra. O sea, en rigor, en los Sims es mejor que el de los hermanos de la obra. De todas maneras. Porque de todas maneras tenés como más opciones para poder diseñar. Exacto. Y lo entretenido que también tienes es que en este Sim nuevo tú podés diseñar varias casas al mismo tiempo. Entonces uno puede ir como armar toda la ciudad de los Sims. Entonces, por ejemplo, en una casa podés hacer una cosa, en otra casa podés diseñarla de otra manera, nada que ver. Entonces igual es bien entretenido. Oye, y te podés mandar alguna embarrada igual, así como de decoración, una amiga no hay. De todas maneras. ¿Sí? De todas maneras. Igual, por ejemplo, podés poner, no sé, de repente podés ponerle como que no haya puerta para entrar al baño. Y los Sims se enojan o se hacen. Pero es muy entretenido, así que me gustó. Ese juego me gustó. Así que se los recomiendo. O sea, los Sims 4 para el celular. De todas maneras. Que ese es recomendado para decoración. Sí, pero juego a mi mano la obra. No. A mi amiga no. Oye, ¿te parecíamos ahora hablar del tema de la semana? Sí, por supuesto. Bueno, continuamos con nuestra serie de los estilos y en esta vez vamos a hablar de este estilo que es uno de los más populares en el último tiempo. Que como que a todo el mundo le gusta. Y que es el estilo nórdico. O escandinavo. Escandinavo también. Refleje por todos lados. ¿Por qué no funciona en ese sentido? Ya estamos hablando ya del estilo. ¿Por qué no funcionaría, por ejemplo, algo que fuera más oscuro? Porque, claro, ellos como no tienen luz. O no tienen tanta hora de luz. O sea, aprovechan al máximo, por ejemplo. Ellos suelen no ocupar cortinas. Suelen tener todo, todo blanco. Hasta el piso blanco. Mucha reflexión. De partida también las ventanas. Ya en general las construcciones mantiguas tienen ventanas pequeñas. Claro. Entonces, por el tema del frío. Por el tema del frío, claro. Claro. Entonces, no llegaron tal. Entonces, está todo pensado para poder hacer que la iluminación se multiplique. Bueno, yo creo que en ese sentido llegamos al... Bueno, como característica en general de lo que tú comentabas. Pero como que ahí vamos a entrar ya como en terreno. Que en este caso sería como el blanco por sobre todas las cosas. Yo creo que en este estilo se caracteriza por su color blanco. Y efectivamente pasa por un tema de la reflexión de la luz en general. Y porque también te da esa sensación de que, en verdad, afuera puede estar muy oscuro, pero dentro puede estar muy claro. Claro. Igual esto siempre va... El blanco es como el color principal de la paleta de colores. Pero igual en el estilo nórdico siempre le agregan otros tonos como negro, por ejemplo, que es muy característico. O matices de grises. Claro. Que en rigor igual se pueden mezclar. Pero el blanco es como la base. Es como la base de todo. Así como que de aquí empieza el estilo nórdico, el escandinavo. Y de hecho yo creo que este estilo es lo más característico es eso. De repente podés poner todo blanco y decís, ah, no es nórdico. Ni siquiera se parece tanto al minimalista, que lo vamos a hablar más adelante. Pero... A mí lo que se me complica es que cuando realmente está... Yo por eso quería hacer esta introducción. ¿De dónde venía en el fondo este estilo nórdico? Porque de repente cuando uno quiere ser muy papista y trata de replicar esto en una casa en Santiago. Donde tenemos 35, 40 grados en el verano. También tienen del terror. Donde realmente nosotros acá tenemos tres meses de invierno. Y el resto del tiempo hace calor. Sí. Sí, nosotros aquí vivimos en California de Chile. California de Chile. Entonces, claro. Entonces es como... De repente puede pasar que de repente por tener todo muy blanco uno entra y queda encandilado dentro de una casa. Que yo he visto y ha pasado. Porque de repente, claro, hay personas que, como dices tú, que se vuelven muy papistas. Que quieren hacer todo esto, todo muy blanco. Todo muy escandinavo. Que se vea nórdico. Así full nórdico. Tú entras y ponen el piso blanco. Ponen los muebles blancos. El cielo blanco. Todo muy cálido. Todo muy... Y al final, de verdad, es como que tú tenés que entrar con lentes oscuros. Sí. O sea, por ejemplo, si uno tiene ventanales grandes y tiene un piso blanco. De verdad que la reflexión es muy fuerte y te termina molestando. Bueno, pasa mucho eso de las ventanas. Eso mismo te quería comentar. Pero las ventanas en estos países nórdicos, estamos hablando también de que ellos utilizan mucho casas muy antiguas. Claro. Porque efectivamente hay poca entrada de luz y que las ventanas son muy chiquititas porque no estaba esta tecnología que existe ahora de que podemos tener ventanales grandes, los termopaneles funcionan y que eso te da como cierta amplitud de la luz que entra. A pesar de que sea poca, podéis poner estas ventanales gigantes y de todas maneras tienen esta amplitud. Pero ellos no utilizan tanto las casas antiguas, sino que... O sea, utilizan más las casas antiguas, perdón. Entonces, necesitan y tienen que hacerlo. Acá en Chile, que tenemos igual ventanales grandes y todo eso, es como que está ahí haciendo luz y más luz todavía. Sí. Entonces, es que tener mucho cuidado también como al elegir este estilo de que realmente sea ad hoc como a las condiciones en las cuales uno vive. Por ejemplo, yo creo que, no sé, en un departamento que si tiene orientación poniente o norte, probablemente un estilo nórdico puede ser demasiado... Demasiado, sí. Demasiado colorioso. De hecho, incluso se recomienda que el estilo nórdico esté basado más en los departamentos que dan o casas que dan más hacia el sur. Que tienen menos llegadas de luz, que obviamente también el sol no pega casi nunca. Entonces, ahí funcionaría mucho mejor este estilo que en otros, por ejemplo, en el norte que de verdad... Oye, es que es horrible, porque en el norte con el estilo que tengáis, te morís de calor. Claro, es cierto, es cierto. Y olvídate del nororiente. Ese sí que... Y el norponiente también. Pero, por ejemplo, en orientación sur es súper buena idea. Uno podría tener algo más nórdico porque en realidad es una orientación de lo cual llega muy poca luz. Sí. Entonces, ahí se aprovecha. Ahora, bueno, no todo es blanco en el estilo. No, no todo es blanco. ¿Cierto? Y podemos incorporar también detalles de otro color, pero siempre manteniendo una base más bien neutra. Y por neutro nos referimos a tonos grises, beige, marino, arena. Cicotárteles. Sinónimo de colores. Rosado pálido. Sí, pero yo creo que el rosado pálido, por ejemplo, se puede ocupar como más como acento. En cositas más puntuales. No, por ejemplo, un sofá rosado pálido, eso no es nórdico. Podría ser como el toque de color. Podría ser, por ejemplo, un cojín o en un cuadro. O en un accesorio. Claro. Entonces uno podría agregar como estos detallitos que son más de colores más intensos. Ya, pero nunca tanto. El nórdico no es como de colores muy saturados. No, yo creo que el nórdico es de colores más pastel. De colores que son no saturados, por así decirlo, más técnicos. Sí. De colores muy poco saturados y que la base es más clara. Sí. Y claro, todo muy, muy neutro. También, bueno, mucha madera también. En el nórdico se ocupa todo ahí como... Y me refiero... Al color, ¿no? Más que la materialidad me refiero como el color, ¿cierto? Como color madera y como ese color como café claro. Como cafecito claro. De hecho, bueno, el de frame, con el marco que me encanta de frame, no se llama madera, se llama beige. Ya. Y se ve como madera, ¿ya? Pero en el fondo para que vean, como que son ese tipo de colores los cuales funcionan muy bien en el nórdico y que se pueden ocupar también en la base. Ya no tienen que poner todos los muebles blancos. Exacto. En realidad, que formen. Y de hecho, eso también quería... Al siguiente punto, que hay que tener estos detallitos en negro. Porque como que permiten dar este poquito de contraste. No quiere decir que sea como algo full, tenga una cuestión súper negra, sino que detallitos. Quizás, como tú decías, en un accesorio. Quizás por lo que podríamos tener una silla, una silla de madera en color negro, pero que sea de estas sillas, por ejemplo, la Wishbone, que tiene como una materialidad que no se ve tan pesado visualmente. Entonces, incorporarlo en esto como elementos súper puntuales, funcionaría bastante bien. Claro. Es que el estilo nórdico, en ese sentido, yo creo que para mí, los elementos clave que debe tener sido así o sí, es como mucho blanco, toques de negro y madera. Y madera. Como que con esos... Para mí esos tres elementos son los cuales tú lo ves. Yo veo un espacio y digo, esto es nórdico. Claro. Ya, cuando eso es lo primordial. Bueno, hay otras cosas que también dan como la sensación de nórdico. ¿Cómo que también sería, Rodrigo? Por ejemplo, las pieles. Ah, controversiales. O sea, todo ingresar así como controversiales. Los amigos de PETA no están contentos. Pero hay pieles que son sintéticas, que pueden ser pulponientes. Bueno, mire, yo les voy a contar un dato. Yo compré en SS Pro unas pieles que se ponen arriba de la sillita. Tengo estas sillas Wishbone y le puse unas pieles, pero las pieles son... Le valen cinco lucas. Y son pieles así como... Son por cien por ciento poliéster. Oye, cien por ciento poliéster. Pero se ven como la real. Así que también es buena idea. Entonces, claro. O sea, es como una buena idea. Y tú sabés que no estáis matando a algún animalito para poder hacerlo. Claro. Y bueno, y otra vez... Y también hay temas de texturas de... Por ejemplo, lana. La lana funciona súper bien en este tipo. Sí. Porque estamos pensando de que son estilos que son nórdicos, que son escandinavos, que hay mucho frío. Entonces, desde aquí es como que uno se sienta calentito. Sí, muy jugas. Muy jugas. Sí, eso te voy a comentar. Incorporar ahí como estos elementos naturales. En general, yo creo que esa es la clave. Es como que sea natural. Ya, por ejemplo, también las plantas ayudan mucho en ese sentido. Agregar como muchos toques verdes ayuda como a darle este toque de frescura y que no se vea tan minimalista. Porque yo creo que, por ejemplo, de repente el nórdico y el minimalista van bastante parecidos. Sí, son similares por... Yo creo que es más por el color que por la textura, por la sensación. Sí, por look and feel. Pero, por ejemplo, pasa que el estilo nórdico sí tiene muchos más detalles. Claro. Y, por ejemplo, las plantas son esos detalles que ayudan como a darle mucha más calidez, que se sienta como un hogar. ¿Sabés qué? Yo creo que las plantas, en este sentido, aportan a todos los estilos. A mí me gusta... Sí. A mí como que en general, como particularmente lo que a mí me gusta, es poder integrar como la planta. Porque siento que si no hay planta, le falta algo. Harta planta interior. Harta planta interior. Es que también se ve súper bonito el contraste entre el blanco, todo muy blanco, todo muy sin colores o más del lavado. Integrar este objeto, o sea, perdón, este artículo, como una planta que es verde, que es un verde un poquito más intenso, le da ese como contraste que además da esa calidez que uno busca en el nórdico. Sí, de hecho se ve tan bonito esa mezcla como de la planta, como con una base blanca, como que los colores resaltan mucho. Como estos tonos, como los distintos matices de verde, por ejemplo. No estamos hablando de poner flores y cosas así, sino que realmente como cosas sencillas, pero que destacan mucho en este estilo. Sí. Bueno, y otra cosa también para poder agregar, como ya tú comentaste, es la madera. Yo creo que la madera aquí es primordial también poder incluirla dentro del estilo nórdico, pero como tú decías bien, que es madera clara. O sea, la madera, yo creo que la madera es la que le aporta la calidez a esto. Porque, por ejemplo, podemos poner una madera, un mueble de melamina, y se ve nórdico. Pero si ponéis la mueble de melamina y ponéis una mesa que sea como, o sea, perdón, una mesa, sí, efectivamente una mesa, pero que tenga esta madera que sea como clarita, ya te da como la sensación del nórdico y seguir los otros tips que al final le da esa onda que es como calidad. Bueno, en todo caso, yo creo que melamina igual. Hay melamina que se ve nórdica. Sí. El problema es que ustedes no pueden ocupar el acabado caoba. No. Eso no se ve nórdica. Es que en verdad, el caoba y el alia, esto no fue la amiga, no. No, no, hay colores como de terminaciones de madera mucho más claritas, más aguadas, más de repente al vallalde, por ejemplo, que también se ve más nórdico. Sí, el al vallalde se ve más nórdico. Que en el fondo es como que, o sea, es que yo una vez me acuerdo que vi unas oficinas que le aplicaban a, hicieron todos unos paneles de madera y le aplicaban una aguada de madera, ya, y que se ve como que en el fondo te queda como la beta de la madera, pero trasluce. Pero también trasluce, así. Entonces, es una buena alternativa como para incorporar la madera, por ejemplo, si es que tienen madera de pino. La madera de pino le puede hacer ese efecto y se ve súper lindo, en verdad, como que funciona. Y obviamente también le da la calidez, o sea, al final la madera siempre es cálido, siempre es rico entrar a una casa y decir, ¡ay, qué lindo se ve! Y tenés que colocar este look and feel, que la madera, en este caso, es lo que te da, la madera clara. Sí. Mira, otra cosa que también es muy típica de estos diseños nórdicos son los, como estos diseños clásicos del diseño. Estos como elementos que son como muy de mitad del siglo pasado, como que en realidad la gran mayoría de estos clásicos del diseño son como del siglo pasado. Te voy a poner un, no sé si será controversial, pero ¿qué opináis de las sillas Ames? La silla Ames blanca, que actualmente vale casi como 7 lucas, que casi como, por favor, llévetela. Sí. Que eso podría funcionar como un estilo nórdico, pero que... Claro, es que siento que es un diseño que ya lo han prostituido, como que ya fue tan repetido, se ha visto tanto, 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 que es como ya... Ya, yo creo que es como la Tolix. Es nuevo. Y es como la Tolix, que la Tolix también, así como que, ¡ay, la tiran así! Pero fue Tolix y es como ya... Yo igual siento que yo no he visto tanto la Tolix como he visto la IMSS, que siento que la IMSS es la más repetida de todo. Pero, por ejemplo, hay otros diseños como las mesas Sarinem, estas que tienen como una pata al centro solamente y son redondas. Ese tipo de mesa, por ejemplo, es como súper clásica. Como tipo tulip. Claro, o las sillas Wishbone también, que las Wishbone son como unas que tienen una estructura de madera muy delgadita, que Rodrigo tiene en su comedor, yo tengo en mi cabaña, la hemos ocupado un montón de veces. Y que de hecho tenemos la misma. Sí, tenemos la misma. Tenemos el mismo color. Sí. Es que es tan lindo ese, se ve... Bueno, tu cabaña es más nórdica. Es que mi cabaña es más California Cacho, que es un estilo que vamos a ver más adelante. Pero el California Cacho al igual tiene un poco de inspiración nórdica. Bueno, otro elemento también que es típico, como de estos clásicos de diseño, son las mesas Noguchi. Sí, las mesas Noguchi, que siento que también se prostituye un poco. Pero yo creo que lo que pasa es que la Noguchi en algún momento es un cuarto, pero miren, la Noguchi es una mesa que tiene una cubierta ovalada de vidrio, pero no es un ovalado irregular. Sí. ¿Ya? Y que tiene dos, como... Como dos patas. Son tres patas. O sea, que son como dos estructuras que forman tres patas. Sí, eso, eso mismo, como dijo Rodrigo. Son como dos marcos que forman tres patas. Generalmente de madera, hay actos de madera como natural o negra, hasta roja. No, yo lo he visto en negra, lo he visto en ropa, lo he visto en distintas terminaciones. De madera, de plástico, de PVC. Bueno, es que estos diseños en realidad se han hecho así 50 millones de veces y es la manera también de tenerlo accesible. Porque si, por ejemplo, uno va a... ¿Cómo se llama esta marca que las venden en Chile? Bueno, hay una marca que las venden en Chile, las originales, carísimas, cuestan dos ojos de la cara. Uno puede ir a tuerto si va a comprarse una de estas. Pero están estas otras versiones que son más baratas que de la casita, que la tienen muy barata. Oye, pero si las venden incluso como... No sé, yo he visto, las más baratas son como estas tiendas que venden así como un grupón. Ah, ¿como un grupón también la tienen? Sí, ahí las venden como cuatro sillas en 20 lucas. Y es como... Y uno dice, ¿cuánto me durará esta silla? No, porque la gente no piensa eso. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer una aclaración. Porque realmente a veces yo muestro datos y la gente dice, ¡ay, qué caro! ¡Ay, esto es realmente caro! Dicen así. Y yo digo, pucha mío, pero es que eso estás pagando por un producto bueno. Es que eso es lo que pasa. Bueno, hay algunas tiendas que están enfocadas efectivamente a vender más por volumen. Y obviamente hace que salga todo más económico. Pero lo más económico, tú sabes que de repente igual te va a salir más caro. Porque te va a durar. Son como el diseño desechable. Es como lo que tiene IKEA. IKEA tiene esa visión de un diseño desechable. De que tenemos ventaja ahora de poder tener el diseño que a nosotros nos gustaba. Tener una casa bonita. Pero que efectivamente a un precio más económico. Y un precio más económico que, por supuesto, que no va a durar para siempre. Eso tampoco. Uno no puede esperar que esta cuestión sea eterna. ¿Por qué no? Uno en el fondo diría a apuntar a tener elementos como de una calidad acorde al precio que está pagando. Entonces, no va a esperar una silla eterna que te cuesta... Te cuesta una silla... 4.20 lucas. Por lo menos de lucas. Si se gale, lo cuesta, se vale como 5 cada uno. Sí. Uy, qué terrible. Una silla. Una silla. Es como lo que uno paga, no sé, por un accesorio. Por un cojín. Y en promoción. Un cojín y promoción. Porque los cojines igual son caros. Sí. Y la gente se va como que nunca se hace como... Claro, es como ya, está bien, me gusta, a mí me gusta la idea de que seamos gratis el diseño. Pero de repente comprar cosas que son prácticamente desechables es en realidad estar comprando cosas que van a ser desechos al poco tiempo. Claro. Como que me parece muy poco sustentable. Bueno. Bueno, de hecho, necesitamos, y esto entre paréntesis, yo creo que la decoración igual tiene que estar, igual está como enfocándose un poquito más en la sustentabilidad. Claro. De qué cosas estás haciendo, qué cosas, qué productos estás utilizando para que efectivamente más adelante se pueda seguir utilizando. Sí. Y creo que el estilo nórdico igual podría funcionar como para esas personas que quieren rescatar cosas y que se puedan incluir dentro de un espacio. O sea, de hecho, yo creo que en el estilo nórdico, por ejemplo, fue uno de los primeros que empezó a introducir los muebles de pallet. Sí. Los muebles de pallet que hoy en día ya como... Ahora ya, literalmente, y ojo que ya no siquiera son pallets. No. Porque tu compra y los pallets son más malos que la... Sí. Malísimo. Ahora, actualmente, los pallets de ahora. Claro. Porque antiguamente los pallets igual eran más porque las empresas utilizaban estos pallets y los utilizaban varias veces. Sí. Entonces eran pallets más firmes. Exacto. Actualmente los utilizan una vez y ya lo olvidaste. Oye, yo, por ejemplo, cuando no tenía mi terraza en la cabaña, teníamos un par de... Teníamos como cuatro pallets que sobraron, que es donde venían las maderas. Es verdad que me acuerdo. Y los pusimos como ahí afuera para poder pisar en la parte del patio. Pero se rompían solos. Entonces, claro, cuando me dice Rodrigo, hoy en día estos muebles que les venden como que son de pallets. No son de pallets. No son de pallets. No son de pallets. Es como una forma de pallets nomás. Sí. Es que, claro, la mayoría de estos fabricantes compran como pino en bruto. Sí. Lo lijan un poquito y ya, pallets. Listo. Y, de hecho, es mucho más fácil de construir que si lo hicieran con pallets. Pero, bueno, en el estilo nórdico realmente se empezaron a utilizar los pallets. ¿Ya? Y, como decía Rodrigo, hay algunos pallets que son de mejor calidad. Sí. Pero no todos. No todos. En realidad, los pallets más baratos, estos que botan o que los regalan, no son los mejores. Son los que uno se sienten y se rompen. Son los que uno se sienten y se rompen. Eso ya no funciona. Pero igual, o sea, hay otras cosas que podías utilizar. Podías utilizar, no sé, como pitillas, ¿cachai? Podías utilizar algún otro material que podría ser reutilizado. En Pinterest hay miles de cosas así que tú podías hacer como do-it-yourself y, no sé, hay una especie de puff que lo hacen con una rueda grande y le ponen esta como... Con soga. Con soga y que le ponen estas maderas y que, efectivamente, si tú lo ves desde otro punto de vista, lo ves como terminado, con una soga clarita, podría funcionar como nórdico. Sí. Y, de hecho, se vería bastante bien. De todas maneras. Sí. ¿Viste? Entonces, como que todo eso y, obviamente, poder incluir estas cosas. Oye, Donaldo, ¿y el arte? ¿Qué piensas tú del arte que hay que incluir dentro de esto? Porque, ojo, hay que decirlo, siempre, siempre, siempre topamos en el arte. Claro. Siempre se topa en la decoración. Ahora, mira, lo que yo he visto, he visto mucho como en el arte en estilo nórdico, más figuras como más geométricas, arte mucho más abstracto de repente, pero abstracto como formas, ¿ya? No así como manchas de colores. No, no vamos bien de sentir, ¿ya? Y en cuanto a los colores, en general, son también más neutros. Como que tú ves como estas cosas que... Por ejemplo, ¿podrías utilizar un celeste como para evocar un poco la... Que no haya luz en el celeste con el blanquito, sus colores así o no? De hecho, no. Yo creo que, mira, como que si uno quiere... O sea, uno puede. En su casa, si quieren, ponganle con lo que quieran, ¿ya? Pero si uno quiere conseguir así como el estilo nórdico, pero puro, tendría que ser como que prácticamente blanco y negro. Como te iba contando, el tema de que el arte en realidad es mucho más simple. Ahora, hay también, hay varias figuras que son como más icónicas, harto arte con tipografía que siento que en algún momento estuvo muy de moda, yo diría que hoy en día ya estamos más de retirada. Ya como esto, arte con frases y cosas así como que... Como que ya fue. Eso como que ya fue, ¿eh? Pero o sea, yo rescato el tema, por ejemplo, de los dibujos de esta serie, no serigrafía, no sé cómo se llaman, pero estos dibujos que tienen solamente una línea, un trazo que forman una imagen. Creo que eso funciona súper bien. Que da esa sensación de blanco y negro, que son como para estos artistas que son medios emergentes, que podéis poder... Que sale más económico incluso, y tú lo enmarcáis, se ve como un arte como bonito, nuevo, y yo creo que ahí es como funcional. Sí. Ahora, en general, como les decía, como bien neutro, más simple, harto blanco y negro, como que piensan en ese tipo de obras. Y ahora, ¿qué hacemos con los accesorios? Mira, los accesorios yo creo que en este sentido hay que poder incluir estas cosas que a uno le gustan, que son como el arte, que es parte también del arte. Ocupar cosas blancas, ocupar cosas que también tengan como... Mucha vela. Mucha vela. Mucha vela. Eso te iba a decir. Mucha vela. Mucha vela. Y no, y como figuritas, pero figuritas que sean como medias simple. Sí, blanco y negro. Siempre blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro y cosas de madera también. También. Pero así como maderita, como poquitito. Y si ahí podemos ir, creo que, como tú decías y antes, el tema de poder incluir estos como toques de color. Que podemos incluir este toquecito de color que sea como bien, bien pasable. Y dentro de los accesorios también podríamos contar las plantas. Que podríamos poner así como de estas suculentas falsas. Que igual perfectamente podría ser... O de verdad. O de verdad también. Pero como buscar esto que no quite la sensación de que estamos en un espacio más nórdico. Que es como un espacio más simple, mucho más cuidado. Pero que tenga esa visión como más cozy, más de resguardo. Ojo, que también podemos incluir mantitas que están dentro de los accesorios. De todas maneras. La mantita con el canastito ahí al lado. Yo creo que eso es un más. Y en general yo creo que también es jugar mucho con la textura. No solamente basta como con mezclar colores. Porque por ejemplo, si ponen todo blanco, se da el fome. Pero sí, por ejemplo, mezclar distintas texturas. Y eso ayuda como a darle más riqueza visual. Por ejemplo, no sé. Una manta de lana. Estas lana de Kiele. Oye, que son tan lindas. Claro, lindas. No son nada prácticas. Yo la he hecho tan lindas. Yo sé que no son prácticas para ti. Porque con un hijo no funciona. Y con un perrijo tampoco. Con un gatijo menos. ¿Cachai? Pero... No sé. Yo tengo dos. Y... Te juro que una que la tenía en la cabaña que no le usé nada. Y está llena de motas. Así que yo ya no la recomiendo. Pero... Claro, pero ese tipo de cosas dan mucha textura. Mira, es súper rica como poder... No solo tocarla, sino que cuando uno la ve, te genera sensación como de... No sé. Como jugas. Es como que es rico estar en casa. Como que acurrucarse con la mantita. Como tomarse un cafecito. Como que te transmite eso. Entonces, harto jugar con las texturas. Ya pueden de repente ocupar la misma paleta de colores. Como de blanco, gris, neutro. Blanco, gris, sí. De colores neutros. Pero de repente mezclarlo con textura. Ya. Por ejemplo, incluso pueden meter, no sé. De repente tiene un respaldo capitoné. Y una mantita de lana. Y una funda de plumón. De con textura. Con textura. Como, claro. Eso. Jugar como con las texturas. Eso le ayuda a dar mucha riqueza visual a toda la... A toda esta decoración nórdica. Para que no se les vea así como... Como clínica. Claro. Ya. Ya. Al final no tenemos que lograr en una clínica. Si eso también es como medio... Es medio problemático. Claro. Yo creo que ahí vamos a tener problemas en el minimalista. Que el minimalista se podría transformar en un poquito más clínico. Como clínica. Sí. Y ojo que... Bueno, ahí vamos a... Bueno, el estilo minimalista no es para todo el mundo. No. De hecho, yo la otra vez... Una vez, mira. Voy a copuchar aquí. Pero solo para... Entre nosotros no los debo amigos. Pero que me escribieron de la última noticia. Para que pegaran a la casa de Kanye West con Kim Kardashian. Ya. Y yo dije, pero aquí me encanta esa casa. Me dije para mí mismo. Pero dije, ya, a ver qué le puedo decir. Y no. Igual lo que pasa es que no es un gusto para todos. ¿Ya? Es que, claro, tiene muy poco elemento. En el minimalismo es como solo lo funcional y lo funcional. Ya, pero te estáis adelantando del estilo, pero... Claro, pero en el fondo, por eso que a lo que quería apuntar es que no es un estilo para todo el mundo. ¿Ya? Pero cuando hablemos de ese estilo vamos a contar cómo puede hacer el estilo. Yo creo que en ese sentido el nórdico yo creo que funciona mucho más para más personas. Sí. Porque es mucho más cálido y tiene la opción de poder incluir otras cosas que son de otro estilo. Pero siempre y cuando tenga como esta regla del color, creo yo, que de esa forma puede incorporarlo y que se va a ver bien y se va a seguir viendo el nórdico. Es que... No es lo mismo en el minimalismo. Sí. Es que yo creo que el nórdico es como el acercamiento más masivo que uno puede tener al minimalismo. Claro. Y bueno, y las personas que quieren minimalista, mejor que vean el nórdico quizá, podría para ellos funcionar mejor. Sí, claro. Porque de repente me pasa mucho que a veces las personas dicen, yo quiero mi casa bien minimalista. Pero en el fondo no se refiere a la minimalista. Bueno, eso lo vamos a comentar en los próximos capítulos. Bueno, yo creo que ya hemos tocado todos los puntos sobre este estilo. Así que ahora vamos a nuestra sección favorita. ¡Me tinca! Esta semana a mí me tinca las lámparas murales en los dormitorios. En vez de tener lámparas de sobremesa, ponen lámparas murales. Y ya, es que sabes que es lo más práctico. Se ve tan lindo también. Yo en mi casa tengo así. Ah, ¿verdad vos? En mis dos casas tengo así. Y es lo más cómodo que hay porque igual, bueno, no te quitan espacio. Como que igual uno siempre como que de repente se va a poner cosas en el pelador. Eso me gusta porque de repente tú tenías la mesa, por ejemplo, yo tengo una mesa de noche que tiene también una lamparita normal. Y de repente es como, ay, córrete, como que me molesta. Como que te sobra. Como que me sobra, ¿cachai? Sí. Entonces creo que las lámparas murales funcionan súper bien. Y no necesariamente tienes que tener la conexión en el muro. Sino que podrías hacer, por ejemplo, un muro falso. Como lo tienes tú en tu casa. Sí. Lo tienes como un muro falso. Y de ahí aparecen las lamparitas. Que es una conexión súper fácil, súper rápida de hacer. Ahora, también hay de estas apliques que son que quedan con el cable colgado por fuera. Claro. Que el diseño es intencionalmente así y se ve bonito. Sí. Así que hay que abrirse las pisteas. A mí, por eso, por eso yo digo, sí a las lámparas murales. Sí, sí. Y tú a las lámparas murales. Bueno, a mí me gusta, ¿sabes qué? He estado rayando como con estos adoquines de piedra para la entrada de las casas. Ay, se ven tan lindos. Cuento hermoso. Yo le amo. Yo en alguna casa, yo siempre he contado de alguna casa que todo es, hace mucho año otra, puse piedra laja. Ya. Piedra laja como de entrada. Sí. ¿Cachai? Y se ve súper lindo. Pero a mí me gustan los adoquines que tienen como este encanto clásico. Que es como, no sé, Santiago Antiguo. Igual todavía se ocupa harto hoy en día, como, sobre todo que es en el sector oriente que le ponen esto. De hecho, me pasó el otro día que andábamos viendo una oficina nueva y tenía una entrada así y la encontré súper lindo. Y me gusta mucho como quedan las casas, sobre todo cuando después esto se, en todos los bordes, como que ponen harta planta. Y se ve bonito, se ve, incluso yo siento que a pesar de que el piedra se ve cálido. Sí. Se ve cálido porque también te evoca como el sur quizás. Claro. O sea, como que te evoca esa cosa como media verde. Lo que pasa es que la piedra tiene esa onda que es como, que se ve como natural. Sí. Y eso es lo rico. Sí. Oye, ¿te parece si vamos a ver a la sección favorita de todos los decoamigos? Amiga No. Y para esta semana quiero hablar sobre el conjunto respaldo y velador. Creo que lo hablamos alguna vez. Creo que es muy amiga, ¿no? Tener este tipo de soluciones. Yo sé que es lo más rápido, que cuando uno se compra una casa viene ya, pero por algo ya viene. Es como... Yo he visto que muchas personas compran este combo que es la cama. Eso. Más los dos veladores y el respaldo. Sí, pues entonces yo sé que entiendo que es más fácil, pero por algo también es más fácil, porque no es lo mejor. De hecho, si tú ves este tipo de combo, cualquier persona dice, ah, sí, yo lo compré en tal parte. Ah, sí, esta es la marca tanto. Ah, esta es la marca tanto. Entonces no tiene esa como riqueza que uno en la decoración tiene que buscar. Pues si la idea es que uno llegue a su casa y no diga, ay, esto es de tanto, es de tal lugar. Ay, lo compraste en conjunto. Es casi como el conjunto de living. Claro, es como, ay, este es el mismo que tenía en el piloto. Exacto. O, uy, yo tengo el mismo en mi casa. Entonces, una función para poder hacer algo como distinto es quizá comprando dos mesas laterales o dos veladores en otro lugar y un respaldo en otro lado. Y si quieren poder reutilizar el que ya están comprando en este conjunto, o pintan los veladores de algún otro color, o pintan solamente el respaldo de algún otro color, o pintan todos de distintos colores. Sí. Entonces al final igual podéis lograr alguna cosa con el mismo objeto que tenís, pero se va a ver distinto. Y nadie te va a decir, ah, eso lo compré en tal parte. Sí, es que esos respaldos de color chocolate, de la mina de chocolate. No, amiga, no. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast. Sí, por favor, sigan en nuestras redes sociales, arroba bloggador, y suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, para que estén ahí de acuerdo con todo nuestro... Y se enteren de todas las novedades. Y de todas las novedades. Bueno, aprovechemos el rato de que en Apple Podcasts y en Spotify están solo los últimos 20 capítulos, pero en iVoox y en YouTube encuentran todos los capítulos. Así que si quieren escuchar alguno de los antiguos, porque ya vamos a hacer el 34. ¡Uh! Si quieren escuchar el primero, tienen que buscarlo por ahí. Me parece que te voy a llamar a los 50. No sé. Estamos cercano a mi edad, no quiero saber cómo hacer los 50. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!